Hey jugadores de Dragon City, ¿cómo están? Soy Dragon y vengo aquí para presentarles la tercera parte que en la que nos hemos quedado vamos a reposar lo que nos piden, nos piden comidas las máscaras de 12 horas y las monedas muy bien, vamos a pagar ya lo que tenga listo, le damos comida las monedas ya también las tengo y las máscaras solo me tengo un escalón los otros dos escalones los voy a pagar ya que para que pueda avanzar a la siguiente parte y ustedes sepan que pide la última parte así que vamos a derrotar al dragón la vez pasada no lo derroté porque no sabía que se le puede hacer crítico ya que tuve un pequeño problema en la isla vikinga y no pude derrotar a Thor y vi que me gasté mucho en intentar derrotarlo pero este dragón si lo voy a derrotar así que vamos a ver a quien escojo vamos a escuchar, a escoger al dragón santa vamos a ver que tal muy bien, lo pude derrotar sin problemas y ahora tengo el nuevo Aztec Project en el almacén vamos a ver que pide la última parte del evento que es la del emperador pide comida nueva pide figurines pero ahora pide más por escalón y las monedas como siempre bueno chicos, espero que les haya gustado y sobre todo servido y nos vemos hasta el siguiente video chao chau ¡Suscríbete!